MÚSICA Para mí es una alegría, además del cumplimiento de un compromiso, dedicarle estas horas a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio de Castilla y León. Yo vengo esta mañana a agradecer a las personas que hacen desde hace casi 30 años realidad el esfuerzo, el trabajo, el liderazgo, el carácter pionero del trabajo de esta Fundación, especialmente a su presidente José María Pérez Peridis y a Juan Carlos Prieto, su director general, en fin, a todas ellas, pensemos que hoy, después de la industria galletera que hace de Aguilar de Campó, sin duda alguna la capital española de la galleta, esta Fundación hace también de Aguilar una referencia en el trabajo, en la innovación, en el despliegue de esa idea que está moviendo tantos recursos y que sin duda alguna hace de la Fundación una referencia en Europa del binomio entre patrimonio y sociedad. El patrimonio como factor, no solamente de herencia cultural y artística, sino fundamentalmente como factor de desenvolvimiento, de desarrollo, de empleo, y por lo tanto también, muy importante, en una tierra ancha y larga como la de Palencia o la de Castilla y León, factor de cohesión territorial. Yo vengo, por lo tanto, a agradecer ese trabajo, ese trabajo prolongado, ese esfuerzo, ese liderazgo, ese carácter pionero, ese mismo esfuerzo que la Fundación ha realizado el pasado año 2014 con la fusión entre la Fundación Santa María la Real y la anterior Fundación del Patrimonio Histórico, que yo creo, sinceramente, que ha sido un proceso ejemplar, que ha reforzado a la Fundación desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social. Y vengo, pues, a conocer y a aprender. Vengo, seguramente, a encontrarme con aquellas iniciativas y actividades de la Fundación con las que hemos tenido una mayor vinculación, una mayor relación, especialmente el caso de la Junta de Castilla y León. La Fundación, yo quiero recordarlo con algunos datos que me han facilitado, es protagonista, activa en el despliegue, en el desarrollo, de lo que hemos dado en llamar un nuevo sistema de intervención en el patrimonio, que es un sistema territorial que aborda no cada uno de los bienes, cada una de las iglesias, cada una de las ermitas de forma individual, sino en un contexto, en un territorio, en una relación. Es un sistema territorial que estamos desplegando en Castilla y León y que ha encontrado como ejemplos fundamentales, pues, el plan del románico en Soria, el plan del románico en Zamora, el románico en Mudéjar, y otros dos planes donde la Fundación es la protagonista, es la que está ejecutando. El románico Atlántico, donde en la provincia de Zamora, en San Pedro de la Nave, pues hace unos meses teníamos también la oportunidad de visitar una deslumbrante recuperación de un magnífico templo, y el románico norte, el románico palentino, aunque permítanme a mí también subrayar como burgalés, que se extiende al norte y al magnífico románico del norte de la provincia de Burgos. Miren, estamos hablando en este sistema territorial de intervención de actuaciones ya en 144 inmuebles, fundamentalmente en iglesias y en ermitas del norte de Palencia y del norte de Burgos y de toda la comunidad autónoma, con una inversión superior a los 25 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. En el caso concreto del plan románico norte, en el que hoy vamos a visitar las actuaciones desarrolladas en la iglesia de Santa María de Mave, ha supuesto hasta ahora intervenir en 54 iglesias románicas del norte de Palencia y de Burgos, con una inversión superior a los 8,3 millones de euros. Una actuación por la que la Fundación fue merecedora del premio Europa Nostra en el año 2013. Quiero decirles que estas intervenciones no han finalizado. Tenemos la voluntad, y hoy es un buen día también para subrayarlo y para transmitirlo, de continuar realizando intervenciones y actuaciones de la mano de la Fundación en el norte de la provincia de Palencia y en el norte de la provincia de Burgos. Es más, la Consejería de Cultura tramita en este momento un expediente de subvención directa a la Fundación, que permitirá actuar en dos bienes patrimoniales. La iglesia de San Martín, en Villanueva de la Torre, provincia de Palencia, y la iglesia de San Cristóbal, en Aislanes, en el Valle de Samanzas, Burgales. Pero junto con este reencuentro, con el protagonismo de la Fundación en el sistema territorial románico de Castilla y León, hombre, yo quiero hoy destacar aquí, y vengo fundamentalmente a aprender, a comprender y a conocer de una forma directa en la sede de la Fundación y posteriormente en la visita que realizaremos al monasterio, donde tiene su sede institucional, algunas otras iniciativas que deben subrayarse, que llaman la atención y que enlazan con algunas de las preocupaciones relacionadas con los objetivos del empleo y con los objetivos del equilibrio en el territorio de la cohesión territorial. Yo quiero conocer de primera mano esa iniciativa en la que también es pionera en el conjunto de España, creo que son 67 las localidades donde la Fundación ha desplegado las lanzaderas de empleo, que habrán dado oportunidades de empleo a aproximadamente unos 3.000 desempleados, fundamentalmente en el medio rural, en actividades vinculadas con el patrimonio, pero también con algunas otras de interés social. Hablamos de un ejemplo notable de economía social. Yo quiero subrayar y también conocer el despliegue del talento innovador de esta Fundación con ese centro de innovación y emprendimiento que en el caso concreto de Aguilar de Campó constituye un ejemplo único en el conjunto de España y que también impulsa iniciativas sobre gestión integral del patrimonio y promoción de hábitos de vidas saludables. Yo quiero subrayar la capacidad divulgativa de esta Fundación con iniciativas algunas muy conocidas, como la magnífica enciclopedia del Románico, pero también la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ese canal patrimonio románico digital. Y, en fin, voy a tener también la oportunidad de conocer de primera mano las aplicaciones que la Fundación realiza de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Y vamos a visitar, además de la Iglesia de Mave, a la que me he referido anteriormente, la ermita románica de Santa María de Canduela, que es un ejemplo en el desarrollo de ese nuevo sistema de monetarización del patrimonio que está determinando un sistema de seguimiento mucho más virtual, mucho más real, mucho más próximo y, evidentemente, mucho más económico del estado de conservación en cada momento de cada uno de los bienes patrimoniales, que yo creo que vamos poco a poco a ir implantando, si no recuerdo mal, también en el ejemplo de Zamora al que me refería anteriormente se había desplegado y que puede determinar también soluciones para otra cuestión que nos preocupa mucho en este patrimonio en el territorio ancho y largo de Castilla y León, como es la seguridad de estos bienes de nuestro patrimonio que tenemos que preservar. Pues bien, para todas estas labores yo tenía el compromiso con José María Pérez Peridis de hacer esta visita y esta visita in situ. No se trataba simplemente de, una vez más, tener el privilegio de estar con ellos en mi despacho, sino venir aquí a conocer, agradecer, a subrayar y, desde luego, también a aprender. Gracias. 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 Gracias.